Bueno, estamos platicando con... Edgar Loera Edgar Loera Oye, platícanos, ¿cuál es el nombre de tu local? Mi local se llama Zucca Es la marca Eso es, ¿y qué es lo que ofreces aquí del centro? Ofrecemos joyería en acero inoxidable, baño de oro, oro y perforaciones ¿Perforaciones en qué lados acostumbran las malas mujeres? En toda la oreja, en cualquier oreja ¿En la nariz o en...? En la nariz casi no, sí hacemos, pero prefieren más en la oreja Ajá, ¿y en los labios? No, en los labios no, tampoco, nada más nariz y oreja perforamos ¿Ni ombligos? No, tampoco Ah, bueno, oye, ¿entonces es para joyería, para hombre o para mujer o para todos? Es unisex, sí es unisex, pero va principalmente hacia las mujeres ¿Y en qué horario se puede encontrar la gente aquí? Aquí vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche Y también tenemos tienda física que está ubicada al lado del Panteón de Colima en el local 10 Y ahí nos encuentran de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche ¿Es donde era Plaza del Estudiante, no? Anda, Plaza del Estudiante y ahorita de la Plaza Parota Plaza Parota Oye, y aparte, ¿qué tipo de joyería pueden encontrar las personas? ¿Puedes mostrándola? Sí, pues hay para todas las edades, desde lo sencillo hasta lo más, un poquito más chunqui Ajá Religiosos, iniciales, aretes, que es más o menos lo que más nos piden, aretes, anillos, de todo un poco Eso es, entonces, ¿desde qué edad recomiendas que la gente se pueda poner estos accesorios? Los piercings, pues hay niñas que se los ponen desde los 12 años Pero, pues todo va, depende del permiso de los papás Porque nos llenan una responsiva Y, este, pero regularmente se los pueden poner desde los 12 años Ah, o sea, pero, si vienen menores de edad, ¿tú les pides una...? Sí, que vengan acompañados de un adulto, nos llenen la responsiva y nos firmen Eso es, nuevamente, recuérdanos dónde están ubicados físicamente Estamos ubicados en la Plaza Parota, al lado del Pantión de Colima, en frente a Autosón En el local 10, Planta Baja Eso es Ahí los esperamos Y los días que van a estar de aquí hasta el domingo Hasta el domingo, nada más vamos a abrir la tienda por la mañana Y aquí vamos a estar a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche Eso es, algo más, ¿tu nombre? Mi nombre es Edgar Loera Edgar Loera, así que para que lo busquen y se pongan su accesorio